Hola amigos, mi nombre es Fernando Rojas y te doy la bienvenida a mi canal. El año pasado hice un video de cómo instalar WhatsApp en tu PC y hay algunos comentarios diciéndome que no pudieron instalarlo. Los problemas pueden ser varios, como desde la versión de tu Windows hasta el procesador de tu computador. Como saben, las aplicaciones se van actualizando año tras año y requieren nuevos requisitos. Mi PC es una AMD Ryzen 4600 con 12 de RAM y una gráfica de 3.7 GHz. Te hablo de mi computadora porque el video que yo lo hice fue de mi propia experiencia, ¿no? Para que tú te des cuenta más o menos cómo es que yo sí puedo instalar el WhatsApp, ¿no? Ah, y también cuento con el Windows 10 Home. Así es que amigos, en esta oportunidad te voy a enseñar otras formas de cómo instalar el WhatsApp en tu computadora. La que ya enseñé el año pasado es de la tienda de Microsoft Store, ¿no? Para los que, bueno... Acá, como ustedes pueden ver, ya estoy acá en Store, acá está el WhatsApp. Yo ya lo tengo instalado. Y bueno, acá lo único que me falta es escanear el código desde el celular y, bueno, ingreso ya al WhatsApp en la computadora. La otra forma que te quiero enseñar de cómo instalar el WhatsApp en tu computadora es ir a esta página que se llama UpToDo. O algo así, ¿no? Bueno, mi pronunciación no es muy buena del inglés. Y bueno, ya entrando a esta página lo primero que tienes que hacer es ir acá a los tres puntitos y verificar que realmente está en Windows, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en esta página también hallamos aplicaciones de Map, Android. Y bueno, eso lo es. Y bueno, hacemos un clic en Windows, vamos a abrir esto y acá buscamos, bajamos, bajamos y acá está, ¿no? Ustedes pueden, top descargas, WhatsApp, Discord, hacemos clic en la última versión, descargamos. Ustedes pueden ver, ya empezó la descarga. Una vez descargado, solamente hacemos doble clic acá, donde dice WhatsApp, Discord, y bueno, comienza la instalación. Y bueno, nos va a llevar también a esto, que es para escanear nuevamente nuestro código. Bueno, ya no lo voy a descargar. Vamos a pausar, cancelar. Otra de las formas de cómo ingresar al WhatsApp, o tener el WhatsApp en tu PC, es entrando a WhatsApp Web, ¿no? Escribimos en el navegador WhatsApp Web, ingresamos en la primera opción. Y también nos sale acá, la opción para escanear, ¿no? El código QR, y tener nuestro WhatsApp en nuestro computador. La otra opción es descargarse el navegador Opera. Este es el navegador de Opera, y como ustedes pueden ver, acá en la parte derecha de mi pantalla, izquierda a mí, acá hay un símbolo de WhatsApp, ¿no? Le vamos a dar un clic ahí, y como ustedes pueden ver acá, también me sale para escanear el código QR desde el celular, ¿no? Y bueno, ya podemos ingresar, ¿no? Voy a hacer la prueba con mi celular, para que vean que acá en Opera también se puede. Voy a escanear. Listo, como ustedes pueden ver, ya empezó a cargar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos ya mi WhatsApp abierto en Opera, ¿no? Pero bueno, voy a cerrar, porque bueno, yo el que utilizo es el que se instala, ¿no? Bueno amigos, si les gustó el video, no se olviden darle like, y suscribirse a mi canal. Vale, nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!